Conocemos el 9.9 de la orden del día, es el proyecto de resolución de esta cámara mediante el cual se reconoce al músico, compositor y cantautor dominicano Mario Díaz por su exitosa carrera artística y aportes al arte y la cultura dominicana. Rafael Augusto Castillo Casado es el proponente, nosotros lo declaramos tomado en consideración por parte de la Cámara del Pleno y a su vez lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Cultura.